El tema del derrumbe del techo del chifa Jin Fu, en este caso pues comerciantes se han quejado, bueno, algunos de ellos, sobre todo los que colindan con este local, de que hace un mes ya ellos habían dado aviso al personal de fiscalización que siempre está en esa zona, bueno, realizando su trabajo, ¿no? Como es el tema de pedirles que de repente las vitrinas que están ocupando, pues, las veredas, las metan a las tiendas, pero mencionan ellos que no pudieron hacer nada por el tema de impedir estos trabajos que se venían realizando sin ningún tipo de permiso. Mire, la verdad, nosotros ahí en calle derecha, por ejemplo, siempre yo cuando voy con mi personal a hacer este, que su establecimiento de ellos es, ¿no? Ahí tienen un, ¿cómo le puedo decir? Hacia adentro, tienen que poner todos sus cosas, afuera no, su vitrina que está afuera nosotros la hacemos pasar adentro, porque usted sabe que está prohibido poner afuera. Entonces, de la construcción que me está hablando nosotros, ya hace el día 3 de junio, nos ha ido, mi personal de fiscalización ha ido a notificar al establecimiento, la que pasa de que todo el tiempo ese local ha estado cerrado, entonces no se podía notificar a nadie, entonces, pero sí se ha levantado una acta, una constatación que personal de fiscalización llegó al, llegó al establecimiento, pero no ha encontrado, no encontraron a ningunos responsables del establecimiento, pero los vecinos se acercaron, conversamos y justo se levantó una acta, que no estaban los señores, los dueños, los propietarios, no estaban en el establecimiento, pero sí se ha levantado una acta el día 3 de junio, que ha sido la intervención de fiscalización ahí. Y también el día sábado, antes que pase eso, también fuimos ahí, también no había nadie, entonces eso ha sido pues un, hasta con defensa civil se ha ido el día 3 de junio, entonces, este, han estado haciendo un, un este, ¿cómo lo puedo decir? Claro, han estado construyendo por una clandestino, porque dicen que de noche nomás construían ellos, o sea, nosotros, la verdad, no podemos entrar a un establecimiento que está cerrado, no podemos ingresar porque está cerrado, pues. Entonces, si tenía conocimiento, el tema era que simplemente no lograban ubicar a la persona, o en este caso el propietario... Claro, se ha levantado una acta, se han levantado las actas, ahí donde el personal de fiscalización ha ido a verificar eso. ¿Qué es el nuevo caso de estos comerciantes, pues, aledaños, que mencionan, pues, que en el caso del área de fiscalización, pues, a veces, para algunas cosas, digamos, son bastante exigentes, pero para otras no? No, no, no. Esto viene para todos. No es acá que nosotros hacemos nuestro trabajo de acuerdo a las ordenanzas, entonces, eso es para todos, también no estaba en el establecimiento, también en las veredas, en las vías públicas, en la calle derecha, también nosotros primero sensibilizamos y de ahí recién hacemos las retenciones. Y ellos saben, saben, calle derecha, el boulevard, saben acá, ya saben, ya se han civilizado acá. No es necesario de nuevo, de nuevo decirles no. Por eso que cuando yo paso a hacer la retención, yo ya hago la retención. Ya no está para poder sensibilizarles de nuevo.